A Banca aumenta un 18% su beneficio en el primer semestre del año respecto al mismo periodo de 2020 hasta lograr 157 millones de euros, unos resultados que consolidan la recuperación de actividad de la entidad bancaria a niveles anteriores a la pandemia con un volumen de negocio que alcanza los 107.000 millones de euros. Su presidente, Juan Carlos Escotet, incidió en el crecimiento de clientes de valor. Un aumento también considerable en los clientes de valor de 19,4% y especialmente intensa las altas registradas fuera de Galicia que alcanzan un crecimiento del 80,9%. El consejero delegado del Banco Gallego, Francisco Botas, explicó que junto a los ingresos recurrentes, el control de gastos y la contención del coste del riesgo permitieron superar el volumen de negocio un 21%. Los ingresos por margen de intereses crecen un 11,1% y los ingresos por prestación de servicios crecen un 8,5%. Todo ello nos permite, unido a la reducción de gastos, una mejora de la eficiencia que nos lleva a duplicar en un año el margen recurrente y sostenible en la entidad. La presentación de resultados puso el foco en el lanzamiento de fondos sostenibles y la obtención del certificado residuo cero con los que a Banca avanza para cumplir su plan de acción sostenible en el periodo 2021-2024.